hola amigos hoy les traigo un vídeo sobre un yacimiento paleontológico un yacimiento de vertebrados fósiles del cenozoico de los más famosos de américa del sur desde ya es el más importante de su país que es venezuela y uno de los patrimonios más grandes que tiene américa del sur me estoy refiriendo a urumaco y quería dedicarle este vídeo a un seguidor del canal armando por supuesto te dedico este vídeo y te mando un fuerte abrazo un abrazo para todos los venezolanos que sigan y que les guste la paleontología y que estén interesados por conocer un poco más de esto urumaco es la capital de un municipio que lleva el mismo nombre es un pequeño poblado ubicado a 60 kilómetros al oeste de la ciudad de santa ana de coro capital del estado de falcón tiene un clima semiárido bañado por el radiante sol que ilumina paisajes donde predominan los cardonales y arbustos espinosos es un lugar idóneo para la observación de flor y fauna característica de la franja semiárida del estado de falcón sin embargo lo más impresionante de este lugar son las maravillas que se esconden en sus rocas que evidencian faunas floras y ambientes del pasado muy diferentes a las que se pueden observar en la actualidad gracias al paso de milenios y al desgaste sufrido por las rocas a consecuencia de procesos erosivos de la lluvia y del viento estos tesoros paleontológicos de urumaco han quedado expuestos dando una clara visión de magníficas bestias extintas que alguna vez nadaron y caminaron por estas tierras en base a estos restos como huellas del tiempo los paleontólogos y los geólogos pueden descifrar las condiciones ambientales que imperaban en el pasado este lugar tiene los registros paleontológicos más importantes del país y esto lo convierte en uno de los más famosos yacimientos de américa del sur de vertebrados fósiles del periodo neógeno que está comprendido entre 23 y 2,5 millones de años de antigüedad la geología de urumaco es muy compleja contiene una amplia secuencia de millones de años con rocas que fueron depositadas en una amplia variedad de ambientes marinos estuarinos lagunares deltaicos y fluviales todo comenzó en la década de 1950 en pleno auge petrolero en ese momento en las cercanías del pueblo de urumaco se instala un campo petrolero justamente próximo a estas localidades fosilíferas que son las más representativas de la formación urumaco durante ese tiempo el personal técnico de la explotación petrolera comienza a recuperar restos en una localidad conocida como tío gregorio por ejemplo un gran cráneo de cocodrilo del tipo gavial que posteriormente es donado a la universidad central de venezuela y donde hoy en día se encuentra exhibido desde ese momento comienza los primeros trabajos exploratorios y científicos por paleontólogos abriendo una ventana al pasado y sentando las bases para distintas expediciones y trabajos científicos en el lugar allí se pueden encontrar acumulaciones de millones de caparazones de moluscos y de restos de otros organismos como crustáceos o estrellas de mar entre otros evidencia de lo que alguna vez fue el lecho marino y en medio de estos sedimentos también pueden ser encontrados gran cantidad de restos de peces y dientes de tiburones lo que demuestra la gran diversidad marina que hubo en el lugar uno de los registros marinos más fascinantes son los grandes dientes del tiburón gigante megalodon una especie extinta que pudo haber llegado a los 16 o a los 18 metros siendo el máximo depredador que vivió en los océanos de ese momento muchos de los animales que hoy se encuentran en urumaco tuvieron enormes tamaños eran grandes serpientes tortugas cocodrilos por lo menos se conocen cinco especies de tortugas fósiles de ambientes marinos y continentales siendo un caso muy particular la presencia de la tortuga fósil mata mata de gran importancia por el contexto paleogeográfico que esto implica ya que la única especie viviente hoy en día habita exclusivamente las cuencas de los ríos amazonas y orinoco sin embargo la tortuga fósil más famosa de la formación urumaco es la tortuga gigante estupendemis geográficus descubierta en la década de los 60 por una expedición venezolana norteamericana financiada por la national geographic de ahí su nombre geográficus esta tortuga extinta de ambientes continentales está considerada como una de las más grandes del mundo por sus dimensiones de un caparazón de 3,3 metros de longitud por 2,1 metros de ancho tamaño muy similar al de un moderno auto en el caso de los cocodrilos fósiles la zona de urumaco está actualmente catalogada como el lugar con la mayor diversidad de especies fósiles del mundo se conocen más de 14 especies extintas y siempre los paleontólogos esperan encontrar alguna más la mayoría de los cocodrilos fósiles de urumaco fueron enormes animales con tamaños superiores a los 6 metros de longitud entre los cuales se puede mencionar a un cocodrilo con rostro de pato moura sucus por lo aplanado de su cráneo y con más de 7 metros de largo el cual estaría especializado en capturar peces y crustáceos sin embargo el cocodrilo fósil de mayor tamaño es el gran purus aurus miranda y especio cuyo nombre se deriva del general francisco de miranda para esta especie se han estimado longitudes superiores a 11 metros otras especies incluyen gran variedad de cocodrilos de rostro largo conocidos como gaviales entre los cuales se encuentra icano gavialis brasilos sucus espero gavialis gripos sucus teniendo además gripos sucus un tamaño de 10 metros y 1750 kilos de peso es importante mencionar que en la actualidad los cocodrilos gaviales se encuentran únicamente en el sudeste asiático con solamente dos especies pero en el pasado su distribución fue mucho más amplia y urumaco tiene toda una de las faunas más ricas de gavialidos fósiles los mamíferos tienen también abundantes registros fósiles en aquellas regiones que fueron interpretadas como de un origen fluvial y lagunar se han encontrado restos de fósiles de un primitivo manatí un poco más pequeño que las dos especies actuales que se encuentran en venezuela y que habitan lugares como el lago de maracaibo los ríos y los caños de los llanos restos fósiles de toninas o delfines de agua dulce muy emparentadas con las actuales especies que viven en las cuencas del amazonas y del orinoco también fueron encontradas en la formación urumaco en las zonas aledañas a estos cuerpos de agua habitaron otros grandes animales como los perezosos terrestres urumaquia por ejemplo urumacoterium miranda bradis bolivarterium entre otras especies fósiles con tamaños corporales estimados en más de 4 metros y 3 toneladas de peso en las especies más grandes grandes acorazados parientes cercanos de los actuales armadillos conocidos como gliptodóntidos de casi 2 metros de largo y más de 500 kilos como borio estema también habitaron estas tierras junto con otros inmensos y extraños mamíferos ungulados que eran animales con pezuñas endémicos de américa del sur como lo fueron los astrapoterios los toxodóntidos y los litopternos bestias con morfologías corporales que impresionarían a cualquiera ya que su aspecto no se parece en nada a las especies que conocemos en la actualidad en el año 1980 fue encontrado un molar de un roedor gigante que fue designado foberomis foberomis era un roedor gigantesco de posibles hábitos semiacuáticos y herbívoro como el carpincho pero con un peso superior a los 500 kilos unas 10 veces más pesado que el roedor más famoso de los llanos venezolanos estos ensambles faunísticos fósiles y de los ambientes sedimentarios en los que han sido conseguidos ha llevado a los geólogos y paleontólogos a interpretar que estos ambientes estaban relacionados con grandes cursos de agua que procedían de la región amazónica y su desembocadura al mar en la zona proto caribeña el antiguo mar caribe ya que no existía en ese momento el ismo de panamá quedando ampliamente conectado el océano pacífico con el atlántico en lo que hoy en día es centroamérica todas estas investigaciones realizadas y todas las que continúan en desarrollo en la región contribuyen al conocimiento de la historia geológica y biológica de venezuela y de sudamérica sus rocas sus fósiles completan la información necesaria para comprender los cambios en el ecosistema del pasado y entender cómo nada es perpetuo en el afán de cambio de nuestro dinámico planeta tierra bueno amigos espero que les haya gustado esta información les voy a dejar en la descripción el link a una página que se llama paleo venezuela de donde saqué la información en la que base este vídeo y donde van a encontrar un montón más de información sobre venezuela y sus fósiles y ustedes puedan leerlo libremente si les gustó la información los espero otro día un fuerte abrazo